jajajaja oyes tu sabes por que batman eeeeh ya empezamos a ver venimos llegando y esta el pibe no nos hemos visto en mucho tiempo vamos a ver su reaccion oyes tu sabes cual es el colmo de la mamá de superman? de la que? el colmo de la mamá de superman no cual? que le regalen super licuadora jajajaja pibe trae las barbas donde estabas? madre de mi pibe esta vivo no se murio con la pandemia que bueno un saludo muy especial para todo nuestro público apanochero en todo el universo en todo en todo un saludo respetuoso invitamos a todos el viernes para que vean apanochecita porque si no no me la va a creer mi marido ah muy bien pues entonces ahí les hablas a tu mamá los fans te aclaman pibe tu eres un fan o? si tambien a la madre tambien pibe no te cansas de tener fans nooo es incansable eso oye tu sabes por que? su... por que batman? ay bota jajaja hay que buscarse hasta encontrarse hay que buscarse hasta encontrarse dejemoslo a la imaginación no? así es vamos al siguiente punto adiós